¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que hacía falta porque ya veníamos hablando mucho del amor y la vida no, todo es amor en la vida. Es correcto, hay mucho de su amor también, pero sí, 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 estuvo muy provechosa, fíjate, la pandemia, yo como que en su momento me esperé porque yo ya quería empezar a tocar y todo, pero pues sí aproveché mucho para escribir como dijiste y hacer mucho contenido. Mucho contenido y hacer videos, videos bien locos que a lo mejor la gente podría pensar, los hombres yo creo, en este caso porque estamos en un, desafortunadamente en un mundo, yo no digo nada más el regional mexicano, en un mundo que a pesar de la globalización sigue siendo machista. Entonces, bueno, todas esas cosas que tú sacas en tus videos y tu forma de vestir tan peculiar que además llama mucho la atención, yo creo que hay que tener bien, bien, o sea, bien visualizado lo que quieres, a dónde quieres llegar para hacer todo esto que tú haces. Sí, fíjate que precisamente estaba platicando hace poquito con una amiga y le dije, yo cuando llegué con Afinarte, me acuerdo que yo traía, o sea, porque yo decía así como bien así de aparte de la composición, o sea, me acuerdo que hice un documento que yo llegué y les dije, yo cuando grabe con ustedes, o sea, si entro con ustedes, quiero hacer regional pero no quiero salir así como con sombrerito típicamente, o sea, yo quiero hacer cosas locos y si me van a ver, me van a ver a veces estar con pelucas y tenía el documento con las fotos y tenía, y quiero hacer esto y el otro, entonces, o sea, siempre, he traído esa visión y yo creo que es bien fiel a hacer, bueno, ese tipo de, seguir mi visión, yo creo que ser fiel a uno mismo y pues, mira, si tú ya lo notaste es porque vamos bien. Exactamente, porque además, bueno, si te están dejando hacer lo que se te da la gana, es porque también creen en tu proyecto y en tu producto y eso yo creo que es bien importante, Adriana, porque las independientes como Afinarte han demostrado y los números hablan, las nominaciones y todos los premios, en fin, todo demuestra que, que gusta, o sea, que las independientes dejan hacer a sus artistas lo que quieran y son libres y entonces los resultados se dan. Sí, la neta que sí, porque digo que al inicio cuando entramos me dijeron, mira Adriana, ahí están las herramientas, tómalas, está en tus manos, o sea, dentro del tema creativo, si a la gente le gusta o si no le gusta, entonces, o puede ser tu éxito, o puede ser tu, tu maldición o tu bendición, entonces dije, pues qué chido, digo, o sea, está bien, porque así como que yo sí puedo explayarme libremente a hacer, este, cosas y a fin de cuentas te digo, creo, creo que vamos bien, creo que sí, como que levantó, como que qué pedo con esta morrano, entonces, esa era la idea. Esa era la idea, fíjate que, que yo creo que, que muchos artistas, bueno, algún, varios artistas han venido a revolucionar el regional mexicano, sobre todo que no son de Sinaloa, y han venido a revolucionar el regional mexicano, y todos, todos de, de esa parte de nuestro país, ¿no? Entonces, le han venido a dar una frescura y a decir, a ver, no necesitamos trajes iguales, no necesitamos vestirnos, como decías tú, con sombrero, no necesitamos eso, necesitamos conectar con la gente. Sí, claro, porque, por ejemplo, que me decían hace poquito una entrevista, de que, no, que no uso, nomás en un video he usado sombrero, ¿por qué no uso sombrero? Y yo, pues es que, en mi vida he usado sombrero, o sea, crecí en Tijuana, no manches, nadie va a saber con sombrero, entonces, no quisiera, o sea, como por respetar, porque hay muchos que dicen que respeten el género, sí, pues yo lo respeto, pero, pues, ¿por qué voy a hacer falsa, no? Así, yo con mi sombrero, así, en mi vida, una vez me lo puse al revés, y me pusieron en una, ¡eh, tienes el sombrero revés! Y yo que ando haciendo aquí, ridícula, con el sombrero, sin chingar, si no es lo tuyo, entonces, por eso, mejor no, así. Exactamente, exactamente. No, no, aparte no me puedo hacer mis bolas, entonces, no. Claro, claro, o sea, todo este look que tú muestras, y que, como te digo, toda la gente, no sé, codiciado, firme, tú, toda la gente que viene, precisamente en Tijuana, porque a lo mejor tienen más contacto con Estados Unidos, más contacto con cuestiones de moda, y sobre todo, ¿sabes qué? Que han sido muy atrevidos, y eso, como te decía yo hace rato, le ha dado mucho, mucho, mucha frescura al regional mexicano, y lo más importante, los dos canales, que también son parte de Afinarte, tú, digo que todos los artistas de Afinarte, y muchos artistas respetan, y eso es bien importante, una cosa, es que tú presentes tu estilo, y tu imagen, y otra cosa, es que no respetaras la música. Sí, son muy diferentes, ¿no? Sí, porque realmente, si nos ponemos en estilo, o sea, por ejemplo, pues sí, Fantasma, los dos carnales son muy, muy, ¿sabes? O sea, lo que es en regional. En regional, claro. Entonces, llego yo, llego yo a hacer con mis videos, mis pelucas, mis cosas, entonces, va a estar interesante, fíjate, el show que voy a tener con ellos, porque sí, es como muy, no sé si la palabra sea tradicional, como que su estilo, y su música, y lo mío, pues es otro rollo, pero yo creo que ese es el reto, ¿no? De saber, a ver, está funcionando, si yo puedo tocar en ese público, puedo tocar en muchos públicos más, entonces va a estar muy interesante ahí los, los conciertos que voy a abrir. Sí, cuéntame, cuéntame, cuándo empiezas, cómo va a estar este rollo, y como cuántas canciones vas a estar, porque me imagino que debe ser así como, pues no nervios, porque tú eres una mujer muy segura de ti misma, pero sí, es un, es un reto, ¿no? A final de cuentas. Sí, es una responsabilidad, porque estabas cogiendo el playlist, digo, es el 24, 25 de septiembre, es el Tijuana, entonces eso se me hace que es un, está súper bien, porque es en casa, y de ahí tengo otra presentación en, en Perris, California, por ejemplo, ahí yo siento que sí cambia mucho el público, al público de Estados Unidos, al público de México, entonces ahí, a mí es, en el tema de las cuestiones de las canciones, por el show, hay pedo, o sea, yo, el show me encanta, o sea, pero también es importante saber qué tipo de canciones vas, vas a cantar, pero yo siento que va a ir bien, entonces uno se suelte y ya, sí, le gusta la gente. Así es, así es, podemos hablar de muchas canciones, ahorita vamos a pasar a este, este panel en el que vas a participar, pero hay unas canciones padrísimas, yo de hecho, tengo ese, ese disco descargado, yo te había comprado, que ya lo había descargado todo, que lo tengo en mi YouTube Music, y bueno, me parece maravilloso, un día que iba yo en carretera, me lo aventé todo, y me encantó, me encantó porque más allá de, ya no me importa, de la catedral, hay canciones buenísimas, de ese nicho, que estaba un poquito, que a lo mejor olvidado por algunos años, de las canciones de desamor, de esas que, que nos pasan, de cosas que nos pasan a las mujeres todos los días, porque yo creo, yo siempre he creído que cada una, con nuestra historia, podríamos escribir un libro, así que, esta retroalimentación con canciones llegadoras, es fenomenal, Adriana. Sí, me hubiera gustado sacar, a lo mejor, bueno, a lo mejor, oírame el gusto, si salió como medio, entre medios soft release, así como medio sencillo, esa es una canción de igual, también de, pues, sabes, así como despechito, es que yo soy muy, yo sí he sufrido, de hecho, yo es como, sí soy muy empoderada, porque me dicen, es que le tiras a los hombres, y yo, a mí me encantan los hombres, me gustan mucho verlos, de mí me encantan los hombres, entonces, no los odio, pero los que han salido, que a lo mejor, que han tenido como más protagonismo, son canciones que van en contra de, pero, pues, no, o sea, las mujeres somos muy, sufrimos y amamos mucho también. Sufrimos, sufrimos, amamos, y como dices tú, tú has sufrido, a pesar de tu edad, 27 años, ¿has sufrido? ¿has sufrido? ¿Sí te han roto el corazón? Sí, 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 me tocó, cuando estaba chiquita, un diablo, era un diablo con el que yo anduve, yo estaba muy chiquita, tenía 17, y este güey tenía 27, imagínate, me llevaba 10 años, me agarró bien pollita, o sea, ya 17, 27, es mucha diferencia, entonces, sí, sí, era muy, muy cabroncito, pues, sí, sí, me tocó cosas que no me tocaba vivir, y, pues, me hice el corriosa chiquita, ahí, ya le seguí, ya me hice. Ya, de ahí te seguiste, de ahí te seguiste con qué, con cosas que te contaban tus amigas, o ya es con tus amigas, o cosas que tú sabías que es obvio que le pasan a las mujeres. No, yo siento que un compositor es una persona que, o las mejores canciones son las que tú realmente sientes, o sea, sí llego como que con historias que me llegan a contar, pero a mí ya también me ha pasado, o sea, yo sí, no te voy a decir, uy, he tenido un chorro de novios, pero, pues, o sea, sí, los novios que he tenido, las parejas que he tenido, sí han sido como muy diferentes situaciones, que sí me dan como que para, me dan mucho de la ponte de cortar. Exactamente, ¿no? La vida, la vida, los que hemos pasado, aparte, bueno, yo creo que todos en algún momento tenemos que trapear y barrer a alguien, y alguien nos tiene que trapear y barrer a nosotros, porque si no, qué chiste, ¿no? Hay gente que se queda, digo, es respetable, que se queda con el novio de los 15 años hasta que se mueren, es respetable, pero, pues, es que eso no le da saborcito a la vida, ¿no? Bueno, pues, muchas gracias, Adriana, mucha suerte, mucha suerte en tus presentaciones con los dos canales y con el fantasma, en este panel maravilloso, porque son, la verdad, son oportunidades que se te están presentando porque te las mereces, porque has trabajado para ello, y bueno, pues, ahora sí ya estás en las grandes ligas y que te vaya bien, Adriana. Muchas gracias, Pérez, por allá nos vemos en medio. ¡Gracias!